Música Vamos a ir otra vez con otra cajita donde llegó hoy tardó 14 días para llegar desde la ciudad de México hasta Las Vegas lo depositaron lo entregaron el 11 y llegó el 25 hoy 25 14 días tardaron es una pesadera vamos a ver que es lo que contiene directamente desde Nezahualcóyotl ok entonces se viene maltratado la caja y todo pero pues aunque venga bien aunque venga bien adentro como demás no hay que ver vamos a abrirla la cajita sorpresa aquí viene México POTS Correos de México confiable y todo hay que tarda más y económico es así es que los que quieran pedir cosas de allá de México les recomiendo les recomiendo Mexpots Correos de México correspondencia mensajería y paquetería 100% recomendado vamos a ver aquí y es barato anda va muy caro ese vino muy pesado híjole está pesadito y creo que lo cortamos ahí está a ver mira jajaja el pinche Kiko nada más que no me gustaron los cuernillos puta madre puta madre está Kiko mediano pero está grande vamos a ver que componer ok y viene lo que estábamos esperando una torta de jamón voy poniendo aquí torta de jamoncito aquí está hay nada señor girafales don ramón trae el dedo así pero yo no sé mira trae el dedo dos Kikos dos Kiki no está más cuidadito y el otro ya está mal una lavadita y vámonos los chavos son son diferentes uno es más blandito otro es más duro los chavos una chilindrina chilis chilis un ñoño bueno bueno eso pesaba tanto nada un pepsilindro tenemos tres diferentes el otro lo regalamos un sombrero don ramón aquí está ¿viste? se tapa hijos o si que bien aquí viene completo el pepsilindro este cilindro y estas gorras que me regalaron Chapala Cihuatlán Cihuatlán, estadio Jalisco Copa Jalisco yo no sé qué pues fue un regalo son de época no tienen la fecha y vamos a ver los mixadores el santo a viejos la parca y el santo aquí están los lentes de los chiles ahí está yo soy la chilindrina un memín un memín cagón dice negro cagón diviértete viendo el negrito haciendo popó a cabrón aquí está la torta del chavo una playera de época también este también me lo regaló todos son de época vamos a ver y una playera de Brasil mira la madre de que año será esto pero está chingona aquí está la firma para 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 no sé que chingado vamos a investigar a ver si es cierto o no afirma pele para Ricardo para no se ve pero si es de época esta playerita y esta máscara de Blue Panther que es semi profesional si es semi profesional no está desgastado y todo con el tiempo pero es de Blue Panther esa chingona que más que más que más y esta playera de dale león campeón como la fiera bueno xl le vamos a regalar no no le vamos al león pero ahí salió ok los jugadores nos trae nombre el 11 y el 27 aquí viene las bolsas de México biodegradables compostables y los llaveritos de chico estos eran promocionales los que nos hicieron de llaveros y este no este no es no no ahí era promocionales de lo que de marinela creo no recuerdo mucho no estos de bimbo yo me acuerdo que los tuve yo este aquí y bimbo bimbo car bimbo car escalderón gerardo torres con castillo juan paul rodríguez víctor santibáñez alexandro correa con los chaves gerardo torrado cabrón rodríguez sexto castro adrián martínez marcelino bernal oscar pérez melvin brown chico fredo mercado mercado ok estos serán los mimbo car salen en el pan blanco ok y revistas de qué años eran vamos a investigar den 84 carlos hermosillo mira jajajajay esta si 1 2 3 4 5 6 7 11 11 11 revistas todas son de la américa anda 40 pesos 80 pesos 25 pesos cuando el 82 34 83 como 20 revistas y bien conservados aquí vamos a ver que más sale oh futbolito chihuahuas no fútbolito retro pepsi car pepsi car recuerdo recuerdos de mexico 86 son fotos del 86 pero todos borrosos que quien sabe quienes son 26 86 Otro del 86 Teleguías Usa 94 Y acá tenemos Este es nada, joder 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 Este que se unió a ser la mascota del 86 Quedó en el segundo lugar Aquí viene Concurso logotipo por el Logotipo de Mundial México 86 Comité Ejecutivo de la Comisión Organizadora de Mundial México 86 José Carlos Herrera Gapser Modalajara, Jalisco Fecha de nacimiento Muño 14 de 1944 24 Y aquí hay dentro Ok Llegó en segundo lugar De la mascota que iba a ganar Pero No, ya saben quien fue del 86 Vamos a investigar Bien Entonces Eso fue todo lo que llegó Y ahorita les voy a estar mostrando bien Todo lo que llegó Para estar subiéndolo En el canal de YouTube Así es que banda Suscríbanse Para Esperar más Para pedir más Cajitas Sorpresa Lo anda Esto es lo que salió De la cajita Chavos, chavos Quico La chilindrina Ñoño Quirafales Don Ramón Enteneguía Recuerdos de México 86 Son fotos Pepsi Car Navy Petal Bimbo Car Salió esta playera De la fiera Se la vamos a regalar ¿No? No le voy a la fiera Esta de Brasil Viene ahí Firmada Pero No sabemos si es La firma De Del rey Pelé Estos muñequitos De Bimbo Los ositos Los ositos Un fútbolito Ahí está Ahí está Nuestra máscara Semi-profesional De Blue Panther Ya está Desgastado La playera roja También de Como de los 80 Estos dos jugadores El 27 El 27 Y el 11 Sin investigar Quienes son Luchador Kellyan La parca El santo No más Que este Es rojo Las revistas 80 83 84 Pero puro De mis poderosas Águilas Otro Cilindro Están Y este Concursaron Para El logotipo Del mundial Del 86 Son de la gente Que concursó Ahí viene el nombre Y todo De quienes Ahí está También vamos a investigar A ver que A meter de lleno Vamos a investigar La persona Que está su nombre Y el traje De Kikin Y eso es todo Banda Así es que Suscríbanse Al canal Y denle like Y compartan Y vamos a estar Subiendo Más videos Así es que Banda Saludos Hoy el Memín Mira El Memín Cagón Así es Banda Chau 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 Chau